Noticias con Información de Prensa 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 por ola de viruela del mono. La máxima autoridad sanitaria de Australia declaró este jueves a la viruela símica como un incidente de enfermedad transmisible de importancia nacional, al contabilizar 44 casos en su mayoría viajeros provenientes del extranjero. Accidente de tránsito deja más de 10 muertos en Nicaragua. Más de 10 personas fallecieron en horas de la noche del miércoles en Nicaragua debido a un accidente de tránsito en el departamento de Estelí. La Policía Nacional de Nicaragua ofreció detalles del lamentable accidente sin mencionar el número de víctimas. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexoft TV. Gracias por sintonizarnos. La Policía Nacional de Nicaragua